Mucha atención propietarios de vehículos y motocicletas, mañana vence el plazo para que cancele el impuesto automotor. De no hacerlo, a partir del día 16 de julio, deberá además de pagar el valor del impuesto de su vehículo o motocicleta, una multa que oscila entre los 130 y los 180 mil pesos. Mañana es el último día de plazo para que todos los contribuyentes que tengan impuestos matriculados acá en el departamento del Caquetá se acerquen y paguen sin sanciones ni intereses. Recordemos que hay una sanción mínima para las personas que no paguen a tiempo y es de 127 mil pesos, esa es la mínima, habrá notas que serán superiores y no queremos que ningún caqueteño se quede sin pagar a tiempo. Si usted, propietario de vehículo o motocicleta, aún no ha cancelado el impuesto, hasta mañana a las 11 y media de la mañana la dirección tributaria atenderá a los usuarios para que realicen ese trámite. Mañana tenemos un horario especial, vamos a estar atendiendo de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y hoy vamos a estar atendiendo en jornada continua hasta las 5 de la tarde. Vuelvo e insisto, no queremos que ningún caqueteño se quede sin pagar a tiempo el impuesto de su vehículo, no queremos que pague sanciones. Además, si usted está desde su casa, en otro país, en cualquier lugar del mundo, puede pagar el impuesto de su vehículo a través de pago PCE, entra a la página de la Gobernación de Gaveta, busca el link que habla sobre el impuesto de vehículo de automotor y de manera electrónica puede hacer el pago hasta mañana, a las 12 de la noche, si es el pago electrónico lo puede hacer hasta las 12 de la noche. Si es presencial aquí en la oficina, es mañana de 8 a 11 y media de la mañana. Los contribuyentes que se encuentren en mora de pagos de años anteriores al año 2014 tienen un descuento del 40%. ¡Gracias!